¿Existió la Atlántida? Parte 3. En el capítulo anterior platicábamos de Atlántida 1. La Atlántida 1 fue una civilización que en aquel entonces el planeta tenía una distribución ligeramente diferente a como la conocemos hoy. Los continentes eran un poquito diferentes y lo que nosotros llamamos Atlántida o la Atlántida 1 era un continente que se llamaba Atlantis Poseidonia ubicado principalmente en lo que hoy conocemos como la zona de América y una parte de Gran Bretaña y unas islas que hoy ya no existen. Eso es lo que podríamos decir Atlántida 1. Sin embargo, el planeta tenía otras regiones, otros continentes que también estaban habitados por otras civilizaciones un poco menos avanzadas que Atlántida. Y durante casi 200.000 años la Atlántida vivió en cierta armonía, cierta paz con todos los habitantes del planeta en un proceso de evolución tecnológica y espiritual. Sin embargo, más o menos después de unos 200.000 años empezaron a haber algunos conflictos hacia el interior de la Atlántida en donde algunos grupos de interés intentaban expandir los límites de Atlántida. Por otro lado, había también culturas y civilizaciones no tan avanzadas que también veían a la Atlántida como un riesgo, como una cultura muy avanzada tecnológicamente y que estas otras culturas deseaban tener el control y el poder de toda su tecnología. Entonces esto llevó a lo largo de muchos milenios conflictos bélicos entre los Atlantes y estas otras culturas y estas otras culturas en todo el planeta básicamente que a lo largo del tiempo los llevó paulatinamente a la destrucción de todas las civilizaciones en aquel entonces del planeta. Si quieres saber un poco más, nos vemos en la siguiente parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!